¿Quién va a pagar las campañas de los candidatos a jueces, ministros y magistrados? ¿Las empresas millonarias que quieren que les resuelvan sus controversias? ¿O el crimen organizado? O sea, ese es el gran riesgo. Y ahora tienen la urgencia, que era lo que platicábamos ahorita antes de iniciar, que están aprobando todo de madrugada porque tienen la urgencia de que ya salgan las leyes secundarias. ¿Sabes qué es la tristeza? O sea, si lo hace consciente, ella es su decisión, tiene la libertad de tomar las decisiones que al final quiera. Si quiere seguir con estas políticas no políticas, aparte tiene un congreso de su lado, tiene una Cámara de Senadores de su lado, va a seguir haciendo lo que quiera. Sin embargo, qué tristeza, qué tristeza porque es una oportunidad única en la vida. ¿Cuántas mujeres no quisieran estar en su lugar ahorita y hacer el bien por el país que está representando? Porque es una investidura de la más importante que hay en este país. Entonces, a todos estos pacientes que están ahí. Pero es un punto muy importante ese, el que mientras el presupuesto se está yendo a lo militar, a las obras insignia del expresidente, estamos dejando la educación, la salud mental, los medicamentos, como ahorita lo decías, vamos a ese tema, Ania. O sea, a lo humano. Que por cierto ya decidieron regresar a trabajar. Un aplauso. Ya, es bueno que ya desquiten sus salarios. Bienvenidos a Mesa para Cuatro. Hola, Ania. Peggy, bienvenidas. Y bueno, un tema que hay que tocar es el de la reforma judicial, obviamente, que está por todos lados el tema, y el de la violencia. Que en ambos casos creo que estamos en un punto de secuestro, ¿no? Porque estamos secuestrados. Tanto con la reforma judicial, al parecer, y con la violencia en las calles. ¿Por qué? Vámonos primero con la reforma judicial. La reforma judicial, bueno, como ya lo hemos venido platicando en los últimos meses, se ha dado todo en charola de plata para que haya un poder absoluto. Y que esta demagogia e ideología morenista, cuatroteísta, como la quieran llamar, bueno, esté permeando a todo esto que significa él. ¿Votaron también por la reforma judicial? No. Aquí voy a decir un no. No votaron por la reforma judicial. Votaron, las elecciones fueron para elegir a la presidenta o presidente, porque hay controversia, vamos a hablar de ese tema, pero para votar a la presidenta que ahora lleva las riendas del país. No para votar a la reforma judicial. Por eso hay división de poderes. Pero ahora lo que vemos es que se quiere borrar eso de un plumazo, porque ya se tiene una mayoría y porque aquí truenan mis chicharrones, ¿no? Entonces, estamos ante las leyes secundarias, en donde ahorita Aña, que está ahí adentro del ajo, nos puede platicar más sobre eso. Y, aparte, cosas como detallitos, como lo voy a poner así sobre la mesa para irnos a la plática, de no pueden, en el momento de elegir jueces o ministros, hacer una campaña con dinero público, tiene que ser dinero personal. O sea, que a ti te den dinero, que tú pongas tu dinero, ¿quién va a tener esa cantidad de dinero para una campaña? Que ustedes dos han hecho campaña, y ahorita vamos a ir a ese tema. Nos pueden decir, digo, es algo ilógico o irónico, Raya, también en la parte de, pues, que esta reforma no tiene ni pies ni cabeza. Entonces, abro aquí la conversación, vamos con Aña, que ella está ahí adentro del ajo, y nos puedes contar un poco más de cómo se ha vivido todo esto. Porque le hemos dado por la libre desde el INE, desde, o sea, por todos lados. Hemos dejado que esto llegue hasta aquí, y ahora sí que el ratón está en la rueda. Exacto. Fíjate, Marce, que tocas un punto muy importante. Hoy la mayoría de, que está en la Cámara de Diputados, siempre que sube a tribuna, dice, es que la gente nos eligió a nosotros, nosotros somos mayoría, y entonces por eso podemos aprobar lo que sea. No, a ver, si tú fuiste a campaña y le dijiste a la gente que ibas a hacer una reforma judicial, pues claro que la gente considera que es importante hacer una reforma judicial. Y yo también lo creo, nosotros también lo creemos. El problema es que no están haciendo una reforma judicial. No lo están haciendo desde lo que se requiere. No tocan las fiscalías, no tocan los ministerios públicos, no tocan lo que, pues, lo que nos toca a los ciudadanos del día a día cuando vas a poner una denuncia, cuando hay delitos, no, lo que están haciendo ellos es, como bien dices, eliminar la división de poderes, eliminar el contrapeso de un poder como lo es el poder judicial, pero además algo muy grave. Están mandando a los jueces, ministros y magistrados a que supuestamente, porque no va a ser así, sean electos por la ciudadanía. Pero no va a pasar eso. Lo que van a hacer es que, o más bien lo que ya se aprobó, es que sea el propio poder legislativo quien diga quiénes van a ser los candidatos. ¿Y quién tiene mayoría hoy en el poder legislativo? Moreno. O sea, Moreno. Entonces ellos van a poder elegir a quienes quieren que sean sus jueces, los candidatos. Y están incluso ya promoviendo personajes tan impresentables como el hermano de Sergio Andrade, por ejemplo. ¿De Sergio Andrade? Sí, el hermano de Sergio Andrade. Sí. Su hermano siempre ha hecho política de la mala, por cierto. Y hoy es uno de los que están promoviendo para que, no sé si para que sea juez o magistrado. ¿Cuál es política de la mala? Pues lo que hacen estos. O sea, pura tráfico de influencias, puro... Como oposición. Sí, sí, sí. Y que saltan de un partido a otro, como es este caso. Pero te pongo este ejemplo para que te des una idea. Imagínate. O sea, Lenia Batres es un ángel comparado con los impresentables que quieren poner de candidatos. Y algo bien importante, si no va a haber financiamiento público para esas campañas, porque hay que recordarle a la gente que las campañas electorales tienen un financiamiento público. ¿Por qué tienen un financiamiento público? Porque se tiene que vigilar. Exactamente. ¿Cuánto dinero gastan los candidatos? Tú que estuviste en campaña, más o menos así. Sí, a ver, el INE te proporciona un financiamiento público, pero así como te lo proporciona, te lo vigila y te dicen que te lo estás gastando. Y tú le tienes que pasar notas. Sí, le tienes que enviar facturas, le tienes que enviar todo. Evidencia. Evidencia. Ah, bueno, tú también estás dando, etcétera. Y ahora, si no va a ser así, ¿quién va a pagar las campañas de los candidatos a jueces, ministros y magistrados? Las empresas millonarias que quieren que les resuelvan sus controversias o el crimen organizado. O sea, ese es el gran riesgo. Y ahora tienen la urgencia, que era lo que platicamos ahorita antes de iniciar, que están aprobando todo de madrugada porque tienen la urgencia de que ya salgan las leyes secundarias que seguramente nos van a citar, seguramente este fin de semana o el lunes. Tú has andado por arriba, para empezar. Sí, a ver, yo paso día, noche y madrugada a la Cámara de Diputados. Ah, porque igual también te hablan ahorita. Sí, exacto. Entonces, tienen esta urgencia de aprobar. ¿Y qué es lo peor? Que no son reformas que sean urgentes en este momento para el país. Son urgencias porque fue el regalo de despedida que le hicieron a López Obrador. Son urgencias porque es el manual que están siguiendo para acotar a los poderes, para eliminar la división de poderes, para que el control lo tenga un solo grupo, una sola persona. Ahora no va a ser López Obrador, ahora va a ser la presidenta, que cabe decir que me decepcionó a los cinco minutos de tomar protesta. Te dije, te dije. Teníamos una esperanza. Tenía que venir a decirlo. Tenías que venir a decirlo. Pero ahorita vamos a platicar de eso, pero sí, el tema de la reforma judicial me parece grave, pero además que es una total mentira lo que le han dicho a la gente. La gente no va a votar. O sea, la gente no, sí va a salir a votar si es que la gente participa, porque recordemos que hay un caso de abstención cañón en Bolivia. O sea, eso es un claro ejemplo. Y aquí también en México. ¿Cuánta gente no votó? O sea, esto que dicen de la mayoría, pues la mayoría, pues muchos no votaron. Exacto. ¿Verdad? Entonces, la mayoría, pues, de los que le siguen dando dádivas y que están adormilados, como lo he dicho a veces. Se votaron porque la mayoría de la ciudadanía no salió a votar. Ahora, esto, para ir con Peggy, está disfrazado, como tú bien lo estás planteando, de algo electoral. Porque en el fondo es con miras hacia lo que viene y con miras a tener poder absoluto y que se sigan eligiendo desde jueces, ministros, presidente, presidenta, lo que tú quieras ponerle y mande, que sean de morena. Sí. Entonces, al final esto es un maquillaje electoral. Peggy, ¿tú qué opinas? Totalmente de acuerdo con ustedes. Es un maquillaje electoral. Se nota desde el momento que ellos están escogiendo las listas quiénes van a ser los candidatos. Pues el pueblo, como dicen, no está escogiendo a los candidatos. Y es prácticamente imposible que vayas a votar por 300 jueces o magistrados el tiempo que te va a tomar. ¿Tú crees...? No, y conocerlos. Vamos a poner que los llegues a conocer, que te llegues a informar porque te interesa el tema. Al momento de ir a votar, ¿cuánto tiempo te va a ir a votar? ¿Cuánta gente crees que no se va a ir? No tenemos la capacidad. Se ve en cualquier elección para gobernadores, para alcaldes, para presidente. Si así la organización necesaria que debe de haber, a veces no se logra, lo vemos en las casillas, no quiero saber qué va a pasar con esto. Y el abstencionismo de la gente, ¿verdad? No hay interés. El tema que tocaban del crimen organizado, de las grandes empresas, totalmente también de acuerdo con eso. ¿Quién va a financiar esas campañas? Sania y yo hemos estado en campaña, lo hemos vivido, sabemos lo difícil que es estar en campaña con financiamiento público, mostrando evidencias de lo que se hace, cómo llegarle a la gente. Es muy difícil llegar para poderte informar. O sea, la conexión que logras con la gente para lograrlo en estos tiempos y cómo lo están presentando. Sí, de por sí, con la experiencia que hay, sabemos que no funciona realmente. No veo el cómo. Yo creo, ayer me escribían, me escribían ahí unas personas y me ponían que pues sí, ya sabemos, evidencia todos los problemas que hay con esta reforma judicial, con todos los problemas que hay, pero no estamos exigiendo que se arreglen las cosas y que hagan bien las cosas, ¿verdad? Creo que no nos debe de quedar duda. Es que creo que ya no estamos en ese punto. Exactamente. O sea, literal, no es madrugada, bueno, no es, o sea, en el sentido de, yo no estoy de acuerdo ni con ningún partido estoy, pero sí no estoy de acuerdo con cómo se está llevando esta reforma judicial. Exacto. Yo sí me pronuncio en contra de cómo se está llevando esta reforma judicial. Y que además, como dices, no es una urgencia, o sea, la urgencia es la paz en las calles. La urgencia es la paz ¿cómo es posible? Hoy el gobierno de Claudia Chimba heredó un problema gravísimo que es el de la inseguridad y bueno, ella inicia su gobierno militarizando la constitución, militarizando la Guardia Nacional, ok, ya tienes esas herramientas, ¿qué vas a hacer para resolver este tema? O sea, a mí me parece inaceptable, gravísimo, nos debería de tener enojados a toda la ciudadanía el que de un día para otro amanezca un alcalde de cargados. Pero yo creo que la urgencia de ellos se ve muy clara cuál es, quitarle el poder al poder judicial y quedarse con dos poderes en México. Esa es la urgencia que tienen, aparte del regalo que le dieron al presidente que el regalo que le dieron al presidente y todo así, pero sí tienen una urgencia quitarle el poder al poder judicial para poder hacer precisamente todos estos actos que violentan a todos los mexicanos y al país. Pero eso, eso habla... Esa es la urgencia. Esa es la urgencia y eso habla de cómo somos como país, dónde están nuestros valores, en dónde están primero una reforma judicial a modo y luego la violencia, como tú bien lo dices, Ania, de donde un alcalde no nada más fue asesinado, sino decapitado de una forma en donde, digo, las fotos están grotescas, atroz, atroz, y eso aunado a que la educación en el país es inexistente y que todos estos niños que están en una deserción escolar, que es el 18% de deserción escolar de niños, niñas y adolescentes sin escuela, los están reclutando en el crimen organizado. Y no se está atacando el problema de raíz, se está atacando con militarizar, una reforma judicial, una tal, en donde va a haber... Pero todo es una pantalla aparte, Todo es una pantalla de magosia, ideología en cuatroteísta, en donde estamos todos incluyendo las mesas de análisis. O sea, aquí lo decimos, es que queremos poner más otros temas. No, es que tenemos que seguir hablando de esto porque no podemos dejarlo. Exacto. Y además, algo muy importante, yo sí creo que no es casualidad el que Claudia haya ganado la presidencia con tantos votos. No es casualidad que haya sido de esa manera. A ver, López Obrador lo fue construyendo y fue así y se les dijo durante todo el sexenio, el señor quitó el acceso a la salud, el acceso a la educación porque las escuelas cada día están peor, cada día están más abandonadas. No hay una estrategia en ese sentido, nos quitaron las escuelas de tiempo completo, etc. Nos quitan la seguridad y la gente, hay familias, a ver, hay 30 millones de hogares que reciben por lo menos un programa social, o sea, dinero en efectivo. Entonces la gente, su lógica es, bueno, no hay seguridad, no hay medicinas, no sé si mis hijos puedan continuar en la escuela, pero por lo menos tengo dinero para comer. Esa es la lógica que construyó López Obrador. ¿Por qué? Porque eso es lo que le interesa, tener un clientelismo electoral que los mantenga en el poder y que no le va a reprochar que no esté resolviendo el resto de los problemas. No se lo va a reprochar todavía porque no hemos llegado al fondo. No, y no hemos llegado al fondo. Pero si hoy que no hemos llegado al fondo, decapitan a un alcalde, no me quiero imaginar cuál va a ser ese fondo, hacia dónde vamos. Ese es el problema y por eso el otro día les decía, cuando la gente me habla me dice, ay, no está pasando nada, sigue habiendo inversión, sigue, sí, porque es justo la manera de ir generando esa pantalla para que no haya esta, esta descontento social. pero va a llegar un momento en que va a suceder y no es algo que nos estemos inventando la oposición. además, hay que tener más miedo. Hay ejemplos en Cuba, Venezuela, o sea, en todos estos países donde la dictadura ha sido paulatinamente, pero esa dictadura ha ido terminando con los otros poderes y hoy quieren desmantelar al poder judicial. Esa es una realidad, aunque nos esté llevando la fregada con la inseguridad, aunque no haya medicamentos porque sigue sin haber medicamentos. Ahorita vamos a hablar del tema de la salud. Es gravísimo lo que está haciendo Claudia y lleva 11 días en este momento. No, y aparte, en el tema de violencia, en tan siquiera 11 días, han habido 566 homicidios en lo que va, en lo que tomó posesión, se subió, dijo las palabras, ya son 80 al día. Exacto. Entonces, a ver, yo creo que ese fondo va a pasar cuando ya no haya dinero para las dádivas. Cuando ya no llegue ese dinero a la casa de las personas que dicen, bueno, lo peor es nada, aquí tengo esto, ok, pero tu hijo lo reclutaron en el crimen organizado por falta de, digo, la escuela es un factor, ¿verdad? Pero, pues, hay muchos aristas. Pero aquí el punto es, esas dádivas, ¿de dónde van a sacar dinero si estamos endeudadísimos? Del crimen organizado, como lo hacen en Venezuela. Por eso, los dejan hacer lo que quieren. Por eso, abrazos y no balazos. Es un manual, o sea, ni siquiera hay quienes están lejos. Exactamente, no es algo que se inventó. Y las frases que utilizan y el pueblo lo decidió, el pueblo lo eligió, ya lo hemos visto antes, ya es una repetición de lo mismo del manual que menciona, y ahí está. La violencia en las calles que estamos viendo ahorita es increíble y no nada más es en Guerrero ni en Sinaloa, también se vive en Guanajuato y no hay detenidos y no hay nada. Pero de estar comparando, ¿quieren comparar estados? Bueno, es que en Guanajuato está peor que en Sinaloa o acá. Es que no se trata de ver quién está peor. Es que primero tienes que admitir que tienes un problema de seguridad para poderlo solucionar y no hay ninguna intención y lo sabemos por qué, porque están coludidos hasta las manitas con el narcotráfico. Y la intención. No hay otra explicación alguna. Y si tú hablas con la gente que vive en estas ciudades y en estos estados, te lo dicen y ellos mismos, la ciudadanía lo ve claro, lo está expresando y no se hace nada. Tienes a un Rocha que no le están haciendo nada al gobernador y que está súper coludido. ¿Lo ves? ¿Cómo los protegen? Harfuch haciendo el típico show de toda la vida. Cierran las calles. Pues sí, voy caminando por las calles todo tranquilo. Estuvo 15 minutos. Pregúntale a la gente que vive allá, ¿verdad? O sea, es el calle lo ridículo. Y pues, ¿qué? En vez de, pues sí, primero su urgencia de la reforma judicial a la paz en las calles. Es eso. Pues tengo que desmantelar esto para poder hacer, seguir haciendo lo que yo quiero. Pues para concluir, yo creo que esas dadivas van a salir muy caras porque están trabajando para ellos mismos. Tan es así que recientemente el periódico Reforma sacó una investigación en donde adquirieron unas 40, 50 camionetas de lujo para el gobierno, blindadas, etcétera, para que no, y que cada una costaba 4 millones de pesos aproximadamente. Entonces, a ver, con una camioneta de esas haces tres escuelas o más, ¿no? Para empezar, con una camioneta de esas puedes proteger a cierta parte de la ciudadanía con una estrategia. Entonces, primero se están protegiendo ellos en cuestión de reforma judicial, en cuestión de seguridad y después ustedes con las dadivas, ¿no? Las mujeres podemos ser presidentas y con ello hago una respetuosa invitación a que nombremos presidenta con A al final. Vamos a tener una ama de casa seis años. Bueno, y el tema controversial de presidente, presidenta, presidentes, no, no te creas, o presidienta, es que ya, ya, ya estamos rayando en el, en lo woke que hemos hablado también aquí, ¿no? Entonces, bueno, aquí la real academia española, para informarles, sí dice que puedes decir presidenta, o sea, sí dice presidenta. Entonces, bueno, ahí ya se queda, bueno, ahí ya se queda quien, yo creo que, como tú ahorita lo decías fuera de cámara, pues, si eres de la generación que de antes. Como yo, como yo. No, no, es que mi generación fuimos educados de otra manera, en el, en el tema del lenguaje y lo que decía la real academia española, por ejemplo, en este caso, el término es la presidente, la presidente Claudia Sheinbaum, etcétera. Entonces, por ejemplo, a mí, y sé que a gente de mi generación nos cuesta mucho trabajo, cambiar ese estilo del lenguaje, porque así fuimos educados desde chiquitos, pero realmente no está ni bien ni mal. Hay muchas palabras o modismos que se han ido integrando a nuestro lenguaje aquí en México, precisamente por el uso común de él. Y aparte, la controversia, ahorita vamos a eso, no se debe de quedar ahí, porque la controversia es la otra. de estar independiente o está siguiendo las raíces de su antecesor y todo lo que ha hecho su antecesor. Entonces, esa es la controversia, no es que si es presidenta o presidente o presirvienta, porque presirvienta también es un hashtag que ha estado rondando, de hecho, cierta parte de ese hashtag nació de esta mesa cuando Indira, que hoy no nos puede acompañar, dijo, yo en algún punto me decían que era la sirvienta de Samuel García cuando ella estuvo con Samuel. Entonces, nos echamos un clavado aquí en redes sociales y se vio el boom de presirvienta en esos días cuando comentamos ese, cuando hicieron ese comentario, cuando hizo Indira ese comentario y pues aquí el punto es, no es denigrar a la mujer que llegó al poder. Simplemente el presirvienta no es de sirvienta o ama de casa como lo dijo Rafael Inclán en estos días que también la presidenta, a mí se me gusta decir presidenta, la presidenta tomó la palabra y, o sea, bueno, en su mañanera le dijo a Rafael Inclán, bueno, pues soy muy orgullosa ama de casa. Bueno, sí, las que estamos aquí, pues cada quien tenemos una casa y la limpiamos también. No es de presirvienta de eso, es de, yo creo que va más por el lado de sirves a López Obrador. Exactamente, eres un títere, ese contexto. No es de ama de casa, yo creo que Rafael Inclán también lo tomó en un contexto muy misógino, o sea, ama de casa, pues las mujeres somos amas de casa, ¿verdad? Entonces, por naturaleza, nos gusta estar limpiando, no sé ustedes, pero a mí sí, pero el presirviente en este caso, yo creo que va más por el lado de le está sirviendo a un hombre. entonces la gente lo comenta como no, no es ni la presidenta, ni el presidente, ni la presidente, es la presirvienta de López Obrador, porque está o limpiando lo que él dejó o continuando lo que él dejó. Entonces, aquí abro la conversación porque hay muchas aristas y muchas cosas que debemos de tocar más allá de esta controversia, que es lo superficial, ¿no? Exacto. Fíjate, Marcela, que yo creo que, bueno, de hecho, Claudia Chainbaum, ella lo dijo claramente, dijo a mí, llámenme presidenta. Entonces, la realidad es que si ella quiere que la llamemos presidenta, pues la llamamos presidenta. como bien dices tú, esto va más allá. O sea, yo lo que quisiera decirle a la presidenta es, está muy bien, ya está usted en el poder, ya es usted es la que dirige este país, gobierne para todos. Para todos. Exacto. Para todos, porque, pues ella desafortunadamente llegó heredando todos los males de López Obrador. Está heredando, porque además, ahora ella no puede echarle la culpa a nadie. O sea, porque si ella se pone a echarle la culpa a Calderón, pues ya nadie le va a creer porque Calderón fue hace 20 años. Que, por cierto, lo sigue haciendo, ¿verdad? Lo sigue haciendo todavía. Ya no puede echarle la culpa a nadie, tampoco le puede echar la culpa a López Obrador, porque es su padre político. Entonces, ahora lo que tiene que hacer es, pues cargar con esa herencia que le deja, con todos los males que le deja López Obrador. Porque, yo creo que ella está llegando, o pudo haber llegado, quizás un poco embriagada de esta popularidad que le hereda, porque, pues ha sido la más votada en la historia, porque es la primera mujer en presidir este país, en gobernar este país. Pero, pues eso ya pasó. O sea, ya se acabó la luna de miel, ya todos estuvimos muy felices de tener a la primera mujer presidenta. Qué bueno, incluso yo lo reconocí en su momento, incluso aquí mismo dije, que tengo la esperanza de que ella tenga otra visión para este país. Y es lo que le pedimos hoy, que si va a continuar con los programas sociales de López Obrador, ok, que si va a continuar con esta narrativa en sus mañaneras, bueno, pues eso, digamos que ese puede ser hasta un estilo de gobernar, o de comunicar, está bien, te la compro, no la voy a ver tampoco como no veía López Obrador, yo me aventaba ya después el resumen, pero a lo que voy es, pero lo que no queremos es que herede los vicios y lo negativo. ¿Cuáles son esos vicios? Presenta su estrategia de seguridad, en estos días lo acaba de hacer, y lo primero que hace Hartfuch, es decir, vamos a continuar con la estrategia de seguridad de López Obrador. Es lo más fácil. O sea, eso y nada es lo mismo, entonces, justo eso es lo que no queremos, que no sirva a los intereses de alguien que ya se fue y que al parecer le tendió la alfombra para que ella llegara y dijera, sí, claro, yo voy a llegar, sí, nada más que fue una trampa, si ella no está consciente entonces fue una trampa para ella porque le dejó todo lo negativo, ella no tiene control en las cámaras del Poder Legislativo, ella no tiene control de los gobernadores, ella no tiene control de los medios de comunicación todavía y al parecer tampoco tiene control de su gabinete a menos que sea consciente porque el primero que presenta una estrategia de seguridad, su secretario de seguridad y dice que va a ser lo mismo que los presos de Obrador y ya sabemos que es eso, ¿no? O sea, no hubo estrategia de seguridad en el sexenio anterior y me parece muy lamentable, entonces, presidenta, gobierne para todos, no esté repitiendo los errores de López Obrador y ya que se divorcie como decíamos aquí ya por favor. Es que a mí sí me gustaría ver esa parte del divorcio de Claudia, pero creo que sí estamos pensando muy utópicamente. No, porque se dé. No, creo que suceda. No, creo que suceda. Y para la gente que diga, es que es muy temprano que antes diciendo, no es temprano, es que como dice Ania, ya están leyendo ellos. Ya se tardó. Y aquí va a ser como López Obrador lo hizo, ¿no? Exacto. Yo creo que no es muy temprano, es más, ya se tardó. Si yo, cualquiera de nosotros estuviéramos en su lugar, lo hubieras hecho desde el día a uno. Toma las riendas del país que vas a gobernar y como dice Ania, gobernando para todos. No hay ningún discurso de ella, ningún tinte, no hay nada que indique que vaya a haber un divorcio de AMLO, ¿verdad? Sigue con lo mismo, sigue con las mismas estrategias de seguridad, sigue con lo de la reforma judicial, la reforma energética, las energías no renovables. Te pregunto. Vas muy bien, la voy a decir, ¿cómo ve? ¿Cómo lo viste? ¿Cómo viste? ¿Cómo viste? ¿Cómo viste? ¿Cómo viste? Pero bueno, caigan los ridículos, digo, caigan, ¿no? Sí, yo creo, así, le jaló un hilito literal de títere, así como dijimos la semana pasada, de que no, por acá, por acá, es que es impresionante, lo está haciendo calca. Pero, ¿sabes qué es la tristeza? Si lo hace consciente, ella es su decisión, tiene la libertad de tomar las decisiones que al final quiera, si quiere seguir con estas políticas no políticas, aparte tiene un congreso de su lado, tiene una cámara de senadores de su lado, va a seguir haciendo lo que quiera. sin embargo, qué tristeza, qué tristeza, porque es una oportunidad única en la vida, cuántas mujeres no quisieran estar en su lugar ahorita y hacer el bien por el país que está representando, porque es una investidura de la más importante que hay en este país y no está aprovechando, aparte, siendo la primera mujer en la historia que llegó después de la lucha de tantas mujeres que han dejado la vida en la raya para que llegue precisamente que por eso ella está ahí y que pues sea una decepción o para mí ha sido, Ania me decía a los cinco minutos de que tomó su protesta estaba decepcionada, le digo yo desde el momento, o sea, es que es impresionante, es pura paja todo el discurso, una pleitesía a lo de siete minutos, o sea, lo primero de lo que hablas es siete minutos a él y no lo puedo creer porque es aprovechar el momento histórico en el que estás y no haces nada. Avalando, alabando, exactamente. Además, a mí me parece innecesaria esta narrativa y ella como presidenta no debería de estar cayendo en esa narrativa o en siquiera perder el tiempo en llámenme presidenta y es que las mujeres y es que eso, a ver, tú estás aquí y dijiste llegamos todas, pues que lleguemos todas. La primera acción que hizo Claudia en contra de las mujeres, todavía ni tomaba protesta, fue pedir en la Cámara de Diputados que no hubiera ni una sola diputada de otro partido en la comitiva que la recibía, solo de Morena. No, bueno. Entonces, desde ahí ya está negando las posibilidades de otras. Sí, claro. Porque, pues a lo mejor yo no la iba a recibir con bombo y platillo, pero a lo mejor alguna compañera mía sí. Claro. Y además, porque estamos en su derecho y porque así lo marca el protocolo de tiene que recibirla diputados y diputadas de todos los grupos parlamentarios. Ah, no, la señora dijo, solamente quiero diputadas de mujeres de Morena. Esa es la primera. Y la segunda, si realmente quiere representar a las mujeres, pues empieza por pacificar al país. Porque las mujeres siempre somos las más perjudicadas cuando hay inseguridad. O sea, no puedes salir, no puedes utilizar el transporte público, no te puedes movilizar. Tu familia, tus hijos. Tu familia, tus hijos. Aparte de eso, esa parte, esa parte, Claudia, aún no la vemos. Esa parte de mujer, la intuición, el, 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 yo siento que, a ver, ¿eres así en tu casa también? O sea, me pregunto, ¿es así con su esposo? Igual, de su misa, porque está haciendo su misa acá. O sea, su misa al sentido de seguir todo lo de López Obrador y poniendo, pues tú ves de la seguridad, Harfuch llegando no sé qué, dejando a Rochamoy a hacer lo que quiere, Félix Salgado más adorno pidiendo más dinero para Guerrero, porque, más dinero. Entonces, aquí, una mujer, ¿sí? que tienes intuición maternal, familiar, de paz, de protectora, pues, levanta la mano o no la mano, le hace así en la mesa y vamos a hacer esto. Pero es que esta mujer no tiene eso, no lo ha demostrado constantemente. Incipio. Es exactamente, y aparte, la soberbia de ella en todas las mañaneras, véanla un día, es más, desde los debates o antes, o sea, no teníamos que verlo en las mañaneras. Su lenguaje corporal te dice muchísimo, lo ves en su lenguaje corporal cuando se enoja, cómo se burla, ellos dijeron, y las burlas con las manos, con sus gestos, todo, ¿por qué? Porque yo creo que tiene muy claro lo que quiere y tienen el libro y el manual de lo que quieren hacer de este país y no es algo de ahorita que se les acaba de ocurrir. claro que no. Entonces va a seguir. Es un plan totalitario. Exactamente, entonces, no nos puede sorprender, lo que sí tenemos que hacer es exigir levantar la voz y tratar de parar, pues, yo creo que una de las peores tragedias de este país de lo que pueda venir después de tanta lucha que ha habido por tener democracia e independencia. Me encantaría ver tintes de Angela Merkel, que aunque hay cosas que no me encantaban, pero otras sí. Angela Merkel, y lo tocamos en algún punto hace mucho en esta mesa, se divorció de su antecesor y de su mentor de toda la vida. Y ella hizo lo que hizo, hizo lo que hizo que dejó mucho precedente para después, para las niñas, para las jóvenes. O sea, ahorita Angela Merkel es Angela Merkel, aunque ella no está ahí. Exacto. Entonces, creo que ese legado es el que debe tener miras de cierto punto Claudia Sheinbaum, porque, créanme, quisiéramos estar platicando de otra forma, ¿no? Sí, claro. Yo sí. Somos promujeres. No es porque, porque hay veces que hay comentarios de, ay, la mujer contra mujer, qué mal. No, es que ese tipo de mujer sumisa no nos representa, ¿no? Exacto. Yo me quiero sentir orgullosa. Aña, para concluir. ¿Te quieres sentir orgullosa? me quieres sentir orgullosa. Justo es eso, o sea, y más allá de que sea mujer, o sea, hubo un cambio de gobierno y todos esperamos que haya cambios importantes y uno de ellos es el tema de la seguridad y no le veo tintes a ella de que, o sea, que haya salido Harfuch a decir, vamos a hacer la misma estrategia que López Obrador. Pues desde ahí yo dije, híjole, ¿dónde está la presidenta que necesitamos en este país? Entonces, pues ojalá que en algún momento vaya mejorando esto y más allá de que ella sea mujer, pero insisto, no nos sirve a las mujeres que ella traiga su narrativa de llámenme presidenta. Pues sí, te llamamos como quieras, pero haz las cosas, ¿no? Trabaja en pro de las mujeres realmente. Mal augurio que yo tenga un hashtag adoptado porque la gente sí tiene el hashtag presidenta ha estado trending mucho tiempo. mal augurio porque López Obrador tan siquiera el hashtag narcopresidente fue a la mitad. Y ella ya no había presidente. Ahorita apenas empezó y ya tiene hashtag presidente. De repente, las actividades que normalmente me provocaba placer ya no me interesaban. Tratamos de hacerlo a nivel individual que nos costara a nosotros. No pudimos. Cada consulta era de cada ocho días de mil pesos por los dos, 500 y 500. Y la verdad, está fuera de nuestra cáncer. Bueno, el tema, un tema muy importante, prioritario, la salud mental, que no muchas veces se toca porque, bueno, hay otros temas en el país, pero el tema de la salud mental en México es tan importante como que la OMS dice que el presupuesto destinado a esto no es suficiente. O sea, la OMS ya declaró que el presupuesto está muy por debajo de lo que se requiere. Por ejemplo, en el 2024, y lo voy a leer, el gasto aprobado para la salud mental fue de 3 mil millones de pesos. O sea, un poquito más, 3 mil millones, o sea, un piquito más de 3 mil millones, nada, nada. Cuando el suicidio en nuestro país, porque va junto con pegado, es el segundo, es la segunda causa de muerte. Entonces, aquí abro la conversación porque sí creo que es un tema, uno, tabú, no nada más para la sociedad, para el gobierno, porque el gobierno lo está atacando ya en niveles cuando la salud mental ya está acá, pero la salud mental de los jóvenes ahorita, con todo esto de redes sociales, con todo esto de los retos y tal, y que si te toman la foto y que te están presionando para subirla, o sea, hay muchas cosas en redes sociales que ahorita ponen al joven de un, tu salud mental se quebranta en un día y eso causa que llegues lamentablemente al suicidio, por ejemplo. Digo, recientemente aquí en Nuevo León se acaba de suicidar una persona en el puente tirantado, o sea, la salud mental no tiene color, no es hombre o mujer, ni edad, nos puede pasar a todos y creo que es un tema que el gobierno no ha atacado y por lo visto no va a atacar porque sigue en una austeridad conveniente en estos rubros. mira, el 25% de la población en México tiene o padece algún tipo de trastorno en la salud mental, los trastornos en la salud mental para podernos identificar un poquito es como la depresión, la bipolaridad, escrisofrenia, etcétera. ansiedad, ansiedad, ahora el estrés va relacionado con esto. La mayoría de estos casos son entre 18 y 65 años donde hay estadística de eso. Lo peor no es que sea el 25% de la población en México, es que solamente el 3% es atendido de ese 25%, es un nada. Y ese 3% de que es atendido lo hacen porque tiene acceso a, porque también tristemente aquí en México por la falta de apoyos que hay es muy difícil tener acceso a un psicólogo o a un psiquiatra o a temas porque es muy caro. Entonces buscan otras opciones los que lo buscan. Aparte, recordemos que está estigmatizado en nuestra cultura. Que decimos el que va al psicólogo está loco, ¿verdad? O tiene algún problema porque te da pena decir que vas. Cuando te tratas cuando debería de ser parte de nuestra vida el tener un psicólogo de cabecera ¿con quién? ¿Por qué? Porque es un luego ver seguro donde tú puedes ser tú, hablar de tus cosas y aparte vas a atraer, como dice, al consciente en lo inconsciente y así sanas tus emociones y aprendes a manejar todas tus emociones. El estrés es lo que está causando ahorita en nosotros, los problemas que hay en el gobierno. Por ejemplo, todos estos temas que estábamos hablando ahorita, provocan estrés en la ciudadanía. La violencia. La violencia. La no escuela. La no escuela. La incertidumbre que hay con estos gobiernos que hay, etcétera. Muchas cosas. Cuando tú vas a perder un trabajo, cuando cierra una empresa, todo lo que provoca y este estrés no es manejado y ocasiona problemas. Muchas veces dices, ay, me enfermó el estrés. Es que, ay, ni que estuviera loca. No es que estés loca, es una realidad que el estrés y nuestras emociones, cuando lo entendemos, lo atendemos, es, nos enferman. Y es una realidad, un cáncer que te puede dar, te puede dar enfermedades gastrointestinales, enfermedades de todo. No, lo somatizas. Yo cuando me estreso de repente, a mí se me da el estómago. Pero a veces no es ni siquiera asomático. O sea, te llegas a un cáncer por eso. Y dicen mucha gente, ay, pues es que, ay, es que no estoy loca, no me enfermaré. No, te enfermaste por tus emociones y de ahí la importancia de que sean atendidas todo esto y la importancia a que los gobiernos de cada estado y del país a nivel federal pongan atención y proporcionen el presupuesto que se necesita para poderlos atender. Porque aparte, si tú vas a los hospitales públicos, sí hay muchas veces, atención, hay una área en psicología, pero normalmente son estudiantes que están haciendo y entonces no hay una continuidad. Exacto. No hay una continuidad de las terapias que están llevando porque son prácticas y no es que demerite el trabajo de los practicantes y estudiantes. Yo soy psicóloga, aparte de ser abogada. Entonces entiendo muy bien este tema. No se demerita. Así empezamos todos. Tienes que agarrar práctica, pero también hay una realidad. Hay que darle continuidad a los pacientes. Entonces, si te acaba tu práctica, tu servicio social, pues qué pena, yo ya me voy a seguir con mis estudios, que es natural, pero ¿quién le da continuidad a todos estos pacientes? El punto muy importante es el que mientras el presupuesto se está yendo a lo militar, a las obras de insignia del expresidente, estamos dejando la educación, la salud mental, los medicamentos, como ahorita lo decías, vamos a ese tema, Aña, o sea, a lo humano. Yo tengo una experiencia, yo la legislatura pasada presenté una reforma a la ley de educación para que haya en todos los planteles educativos una persona especializada en los temas de salud mental y que se pueda detectar a tiempo, sobre todo en los niños. Se aprobó, pero fíjese que lo que hizo Morena, lo aprobó sin impacto presupuestal. ¿Qué quiere decir esto? Pues que no sabemos cuándo nos va a alcanzar el dinero para que haya un especialista en cada escuela. Pero bueno, ya está en la ley, por lo menos ya vamos un pasito adelante, pero yo sí creo, o sea, qué bueno que lo relacionas con el tema del gobierno, porque sí es parte de lo que le toca al gobierno. Hoy, por ejemplo, Morena acaba de nombrar como presidente de la Comisión de Trabajo al diputado Aces, que pues es un diputado que viene de los sindicatos, etcétera, que incluso hizo una declaración en contra de que se reduzca la jornada laboral. Entonces, eso de llegar a 40 horas de jornada laboral no va a suceder porque él va a ser el presidente de la comisión, lo va a detener todo. ¿Por qué lo relaciono? Pues precisamente porque parte de que tú puedas tener una salud mental es que puedas tener un balance trabajo-familia. Exacto. Entonces, si no podemos reducir la jornada laboral, pues ¿cuándo vamos a tener ese balance? Y entonces va a seguir repercutiendo en el estrés, en las enfermedades, etcétera. Y el otro gran problema que hoy veo también del gobierno, ahora sí de Claudia, es que inició un programa que se llama Salud para Todos o Casa por Casa y entonces van a visitar Casa por Casa, pero el problema es que no son técnicos en salud, no son especialistas en salud, son los siervos de la nación. 20 mil siervos de la nación van a estar visitando casa por casa para ver temas de salud de los mexicanos y entre ellos temas de salud mental. Entonces, me parece muy grave porque entonces no es que a Claudia le interese la salud de los mexicanos, sino que quiere hacer un censo electoral, precisamente. Entonces, ¿qué no puede ser? Utilizando. Juntas todo eso y dices, a Morena no le importa invertir en el tema de la salud, mucho menos en el tema de la salud mental. Es un tema muy grave, es un tema que yo sí creo que tenemos que estar muy presentes como gobiernos. Yo, precisamente ayer porque ayer fue el Día Mundial de la Salud Mental y más o menos hice un monitoreo de qué están haciendo los gobiernos municipales y me encontré con muy buenas noticias. O sea, hay gobiernos municipales aquí en la zona metropolitana que están desarrollando, a pesar de que todos acaban de iniciar, están desarrollando ciertas políticas públicas en ese sentido. Hay que estarlos vigilando y hay que ver cómo apoyarlos y hay que ver cómo difundimos porque como dicen, sí es algo a lo que se le tiene que dar un seguimiento. O sea, y sobre todo que podamos ayudar los gobiernos, las escuelas, etcétera, a detectar. Porque fíjate, ayer que venía de regreso a Monterrey en el vuelo en la mañana, volé por Viva Aerobús y ya me voy a apentar aquí el comercial, pero ellos hicieron un convenio con una organización que se llama Ingenium, ABP, que es de aquí en Monterrey, que están enfocados al tema de la salud mental y entonces empieza una de las chicas que estaba ahí empieza a hablarnos de qué es la salud mental y dice, hicimos un convenio con Ingenium, etcétera, y les vamos a dar una carta. Entonces nos entregan una carta y se me pone la piel chinita porque es una carta que escribieron, la saqué de mi bolsa, es una carta, pero aquí traigo fotos, al ratito se las comparto, es una carta que escribieron familiares de personas que ya no están o personas que en algún momento pasaron por un problema de salud mental, de depresión, etcétera. Entonces la lees y bueno, yo estaba ahí lagrimeando en el vuelo porque no te das cuenta realmente. O sea, es algo que tenemos que aprender a detectar porque incluso puede que uno mismo esté padeciendo algún problema de salud mental y no te das cuenta por el día a día, por el tabú, porque no sabes a quién acudir, quién me apoya, etcétera. O que no sabes, o no sabes, por ejemplo, la depresión no es estar nada más acostado y tapado, la depresión también es activa. Yo puedo estar aquí sentada y tener depresión y platicando con ustedes. Hay personas que tienen depresión pero son funcionales. Exacto. O sea, pero llega un punto en el que ya no puedes más, ¿no? Entonces, pues yo los invito a que sigan a Ingenium ABP en sus redes sociales, que los conozcan, que se acerquen y que pidan ayuda, que pidamos ayuda porque sí es importante. A veces nos cuesta mucho trabajo reconocer, oye, yo traigo un problemita porque sí, soy funcional, pero a lo mejor en otra cosa no estoy funcionando tanto. Oye, incluso, a ver, es algo gobierno y es algo casa, ¿verdad? Porque en la casa también, pues en el día a día estás así y a lo mejor no platicas con tu hijo tan a fondo como para saber qué está pasando en su cabeza o tal. Tú lo tienes que percibir de cierta forma. Es una cuestión, pero fíjate que sí va junto con pegado porque, por ejemplo, en algún momento yo viví en Australia y en Australia yo allá tuve uno de mis hijos y entonces la depresión postparto, ¿verdad? Por ejemplo, allá toman por hecho que te va a dar depresión postparto. Primero que nada, toman por hecho, no importa, no te hacen nada de exámenes ni nada, simplemente ¿tuviste un bebé? entonces el gobierno prevención, te va y te visita tu casa, pero no son los siervos de la nación. Es un especialista. Es un especialista. Entonces va y él va detectando qué tal, pero más allá, van más allá todavía de eso. Tienes que cumplir tú como ciudadana, bueno, yo no era ciudadana de ahí, es australiana, simplemente vivía ahí y lo tenía que cumplir. tienes que ir alrededor de la manzana, hay casas en donde se juntan las mamás que tuvieron hijos que tú ni conoces, ¿sabes de cuenta? Alrededor de la, pero entonces ahí se hace una sesión psicológica que tú tienes que firmar que fuiste porque si no, no te atiende el doctor para checar a tu bebé. O sea, es un proceso que tú tienes que seguir para que tú puedas tener los servicios de que me checan a mi bebé, que me chequen a mí, que a ver cómo voy, o sea, es parte de el IMSS, por así decirlo. Está integrado, es un programa integral. Entonces, en esas pláticas con las mamás, te juro, salían una que otra a decir, oigan, yo no le he dicho a mi esposo, pero no puedo, o sea, era un salvavidas para muchas. Claro. Y los, y las historias que salen de ahí, dices, órale, o sea, si no hubiera sido por eso, le hubiera dado una depresión postparto fatal y muchos terminan en esto, en el suicidio. Sí, yo creo que hay que buscar a los expertos, o sea, siempre a un especialista, pero creo que aquí en México no hay ese tejido. por ejemplo, en el caso de los jóvenes, claro que es importante hablar con los papás, con la familia, pero al final del día, si, si tu mamá o tu papá no tienen como esta experiencia o no sabe cómo detectar eso, pues es importante que vayas con un especialista y lo más importante, que tengas una red de apoyo, como en este caso dices, eran mamás, pues a veces tu red de apoyo puede ser tus amigos de la escuela, tus maestros, el equipo de fútbol. Muchas veces ni siquiera tú como persona sabes qué te está pasando. Exacto. De hecho, las mamás, una de las mamás que estaban ahí, es que ya que están diciendo eso, pues yo sí estoy. Así me siento. así me siento, porque ni siquiera ellas sabían qué estaba pasando. O que es normal. Ay, es la hormona, es la no sé qué, en esa situación. Pues no, no era nada de eso. Era que estaban depresivas. Y creo, Marce y Ania, que es muy importante también mencionar que muchas veces sí nos animamos o sí decimos que nos sentimos de cierta manera, pero a veces en nuestro entorno más cercano no somos entendidos o comprendidos. Entonces, yo llamo a todos a que si tu hijo, tu esposo, tu esposa, tu amigo, tu amiga, se acerca contigo y te dice que tiene algún problema, que se siente mal o que se siente muy triste o que tiene alguna depresión o lo que sea, tómalo en serio y dale la seriedad que necesita. Porque mucha gente la reacción es, ay, está chiflado, está chiflada, no tiene nada, se la pasa dormido, se la pasa así. no es un problema de salud mental que tiene que ser atendido precisamente para evitar y se pueden evitar muchas tragedias. El mes pasado fue el mes del suicidio, del awareness, se me fue la palabra awareness. Sí, de despertar, o sea, de concientizar. Concientizar de la conciencia sobre el suicidio, el suicidio, perdón, el mes pasado creo que se hicieron muchas campañas para alertar a la gente y entre más informados y más entendamos todo esto, pues mejora todo nuestro entorno, nuestra sociedad. Si necesitan o no saben con quién ir, conozco a mucha gente, tengo muchos colegas que se dedican que a esto lo hacen pues no de forma gratuita, pero sí de forma mucho más económica que me pueden contactar, ya saben, por Instagram me mandan un mensajito y yo les puedo recomendar a alguien con quién ir y gente muy profesional que los puede ayudar dependiendo del tema que traen. Buenísimo, porque muchas veces y a mí me tocó un amigo, ya para concluir, que siempre estaba sonriendo y de repente se suicidó. la plática entre todos era pero si siempre estaba sonriendo y siempre estaba tal y pues por ejemplo porque está tratando de sobrevivir, pero o Robbie Williams, por ejemplo, que todo el mundo toca ese punto que dices, oye, era un actor que siempre tal, bueno, pues igual detrás de eso está una depresión severa. Conclusión, pues es un tema que tenemos que atender todos, como bien dices, desde el hogar en la comunidad, en nuestro entorno, pero sí también tenemos que estar muy pendientes de que los gobiernos desde los municipales, estatal, federal, pues nos ayuden también a atender ese tema porque también se vuelve un problema de salud pública porque si no estamos bien en el interior, pues no vamos a estar bien en nuestro entorno, en el trabajo, en las calles, etcétera, y eso puede derivar a otras cosas. Desafortunadamente la depresión deriva muchas veces en terminar con la propia vida, pero luego también deriva en conductas violentas, en conductas delictivas, entonces pues hay que atender ese tema y nos toca a todos, o sea, ahorita ya no es de echarle la culpa a los Morena o a los otros, es entrarle todos a este problema porque se vuelve un problema de salud pública. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!